En esta presentación, discutiremos la regulación gubernamental, particularmente en lo que respecta a las grandes empresas que cotizan en bolsa y las firmas de contabilidad que las auditan. El nivel de regulación gubernamental es muy importante porque es algo que puede cambiar. Y puede cambiar drásticamente en función de ciertos eventos que ocurrieron dentro de una economía. Así que hay que tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de regulación que tenemos y la reducción de la regulación, porque como sabemos, la regulación gubernamental va a aumentar el precio y el costo. Y la pregunta es, a medida que aumenta el precio de una mayor regulación, los beneficios que obtenemos valen la pena el costo que estamos pagando. Y muchas veces, no pensamos de esa manera. Cuando pensamos en el tipo de regulaciones gubernamentales, sabemos que las auditorías en sí mismas son una forma de regulación, porque el gobierno está diciendo que las empresas que cotizan en bolsa deben tener una auditoría. Las propias empresas de contadores públicos, las empresas de contabilidad que auditan a las empresas que cotizan en bolsa no son necesariamente parte del gobierno, están sujetos a regulaciones dentro de su profesión, al ser firmas de contadores públicos y al ser firmas de contabilidad. Pero las regulaciones gubernamentales, por supuesto, requieren que la empresa que cotiza en bolsa tenga una auditoría y, por lo tanto, tienen ese tipo de regulación. También, por supuesto, las propias empresas de CPA están reguladas en algún formato dentro de la industria y posiblemente también a través de regulaciones gubernamentales. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el E con la cantidad de regulación que tenemos y el costo que tenemos para esa regulación. Ahora bien, ¿por qué querríamos más regulación? ¿Por qué tenemos la auditoría en primer lugar? ¿O por qué el gobierno está involucrado en las auditorías? Bueno, lo que estamos buscando en términos de la auditoría, como hemos discutido en presentaciones anteriores, es que queremos aumentar el nivel de confianza, especialmente en los EU. Tenemos mucho dinero que en realidad viene de otros lugares, otros lugares que tienen un mayor potencial de crecimiento, porque no están tan industrializados y, por lo tanto, tienen un mayor potencial de crecimiento. Y hay un mayor potencial de retorno de las inversiones, pero la gente tiende a venir a los Estados Unidos y poner su dinero en los Estados Unidos no por el potencial de crecimiento o para enriquecerse muy rápidamente, pero más porque no tienen el mismo tipo de potencial por falta de confianza, de perder el dinero que invierten en la empresa, las acciones corporativas que invierten dentro de Estados Unidos. Y parte de eso se debe a la transparencia que se ha construido a través de la regulación a través de cosas como auditorías, de modo que cuando la gente pone dinero en, digamos, los intercambios. Para una empresa estadounidense que cotiza en bolsa, tienen seguridad, sienten cierta seguridad, sienten confianza, de que, ya sabes, el dinero que están invirtiendo se refleja en los estados financieros que se informan. Y, por lo tanto, se sienten mucho más seguros, a menudo invirtiendo en algo como una empresa estadounidense que cotiza en bolsa, posiblemente, que en otros lugares del mundo, a pesar de que, de nuevo, el retorno potencial de otros lugares que aún no están industrializados, pero que podrían industrializarse, es mucho mayor, y tenemos mucho más potencial de crecimiento en algo que está empezando en un nivel más bajo que en algo como una empresa estadounidense que ya está industrializada, en algún formato. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿hay demasiado? ¿Podemos ir demasiado lejos? Obviamente, en algún momento, si aumentamos demasiado las regulaciones y buscamos una seguridad absoluta de alguna manera, entonces va a gastar demasiado dinero con respecto al costo de la misma. Porque si nos fijamos en el coste de las auditorías, para las empresas que cotizan en bolsa, son muy altas, son muy caras. Y si empezamos a limitar otros tipos de cosas que la firma de CPA puede hacer, eso va a tener un impacto en la economía. Así que la pregunta es, ¿la regulación adicional que estamos implementando se pagará por sí misma en términos de confianza adicional? ¿Qué hace la confianza? Facilita más transacciones, más transacciones, lo que estimulará la economía hacia adelante. Y fíjate, normalmente no pensamos en las cosas de esa manera. Cuando lo que sucede suele ser algún tipo de evento. Y empezamos a pensar que necesitamos que el péndulo oscile por completo. Y luego tenemos que poner más regulaciones o menos regulaciones. Y a menudo puede darse el caso de que digamos que vamos a reducir las regulaciones o que no vamos a hacer cumplir las regulaciones durante un largo periodo de tiempo. Todo va bien, posiblemente en caso de que ocurra algún evento, lo que sacude, posiblemente, y luego el péndulo oscila todo el camino hacia atrás. Y realmente no consideramos el costo-beneficio. Simplemente decimos que tenemos que asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder, porque esto es esto y este es el tipo de cosas. Así que notarán que con el tiempo, las regulaciones gubernamentales con respecto a la auditoría, las firmas de contadores públicos y otros tipos de cosas tenderán a oscilar y, a medida que oscilan, las oscilaciones no siempre son el tipo de oscilación más modesto y, por lo general, no vemos el término medio. Me gusta ver oscilaciones que van a ser un poco extremas posiblemente. Por ejemplo, hay una gran cantidad de escándalos contables que ocurrieron en las décadas de 1992.000. Y eso incluye cosas como Enron, Arthur Anderson era la firma de contadores públicos de Enron que uno pensaría que habría manejado o detectado algunos de esos problemas. Pero eran una de las grandes empresas de la época y no lo hacían, lo que era, ya sabes, un problema. Taico, WorldCom, Lehman Brothers, no entraremos en los detalles de estos escándalos. Pero nótese que el número de estos escándalos y el tamaño de estas, los escándalos fueron suficientes para que la gente que lo mira diga, oye, estoy perdiendo la confianza, ¿verdad? Y empezamos a preocuparnos en términos de la confianza del tipo de empresas que cotizan en bolsa que tenemos. Porque sabemos que en los Estados Unidos la confianza dentro de las empresas que cotizan en bolsa de que los estados financieros se informan con precisión que cuando las personas invierten en los estados financieros, están invirtiendo en algo que está respaldado por los estados financieros que son materialmente sólidos. Eso es algo que atrae mucho dinero, no solo de nosotros, la gente. Pero fuera de los EU, vale mucho. Así que el hecho de que tuviéramos muchos de estos diferentes tipos de situaciones de escándalo, y que no estuvieran siendo detectadas o reguladas dentro de nuestra estructura actual, nos llevó a decir, oye, tenemos que hacer algo. Ahora, no estoy diciendo que el péndulo oscilara demasiado. No quiero entrar en un debate sobre si fue o no una reacción exagerada o no. Pero claramente hubo una reacción severa relacionada con esto, y probablemente también algún tipo de retroceso después de ese momento. Entonces, ¿cuál fue la reacción a esto en las décadas de 1992 mil? Las regulaciones gubernamentales, incluida la ley de contabilidad y protección al inversionista de la compañía pública Sarban Sosley, a menudo llamada ley Sarban Sosley. La ley de reforma de la contabilidad de las empresas públicas y la ley de protección de las inversiones de Sarban Sosley, se aprobó en 2002 para regular la profesión de auditoría, por lo que en realidad también reguló la profesión de auditoría, porque recordarán, en parte, una de las cosas que suceden si se trata de empresas que cotizan en bolsa, que las empresas de contadores públicos. Las grandes firmas de contadores públicos que tienen básicamente una especie de monopolio sobre está sobre las grandes empresas, hay una cantidad muy pequeña de empresas y el oligopolio, digamos, sobre las empresas más grandes están siendo auditadas por un conjunto muy pequeño de empresas. Y eso se convirtió en algo preocupante. Entonces, la pregunta es, bueno, básicamente tenemos que asegurarnos de que estas grandes firmas de contadores públicos no se... Ya sabes, coludirse de alguna manera o trabajar con estas grandes empresas para posiblemente engañar, dado el hecho de que los montos en dólares son tan grandes, por lo que eso se convertiría en una preocupación mayor allí y crearía la Junta de Supervisión de la Contabilidad de las Empresas Públicas. Así que este fue un gran cambio. Ahora, tenemos la Junta de Supervisión de la Contabilidad de las Empresas Públicas, que fue creada por la regulación de Sarban Sosley como respuesta a muchos de los grandes escándalos de las grandes empresas que uno pensaría que habrían sido atrapadas o esperarían ser atrapadas dentro de un proceso de auditoría estándar requerido. Y luego también está Dar Frank, la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor. Este es un poco más específico en su alcance para las industrias en muchas de sus aplicaciones, se aprobó en 2010. Así que echemos un vistazo ahora a las responsabilidades de los auditores. Las responsabilidades de los auditores proporcionan una seguridad razonable de que los estados financieros están materialmente libres de incorrecciones, ya sea causadas por errores, fraudes o actos ilegales. Así que fíjense, eso es lo que se supone que debe suceder. ¿Quieren una seguridad razonable? Ahora bien, no estamos diciendo que vaya a haber una garantía completa de que vaya a haber un riesgo de auditoría, que sea muy posible que haya alguna incorrección material. No es del todo posible, pero va a haber algún riesgo. Además, tenga en cuenta que el auditor no está buscando necesariamente fraude. La mayoría de las cosas que conducen a estas regulaciones adicionales se deben al fraude. Y nuestro objetivo como auditores no es necesariamente que no estemos diciendo, oye, vamos a atrapar todos los fraudes. Y no estamos diciendo que vamos a detectar. Estamos diciendo que estamos buscando las inexactitudes materiales, ya sean causadas por fraude o error. Por lo tanto, nuestro objetivo es buscar esas inexactitudes materiales. Ahora, por supuesto, los fraudes que viven o los problemas con estos grandes escándalos que condujeron al aumento de la regulación son áreas que se analizaron de manera importante y, por lo tanto, deberían haber sido algo que uno pensaría que la auditoría detectaría. Sin embargo, una seguridad razonable no es una garantía absoluta de que se detecten las incorrecciones materiales. Así que nunca vamos a decir una seguridad absoluta. Pero, de nuevo, si nos fijamos en las cosas que sucedieron en términos de esos grandes escándalos durante el periodo de tiempo de la década de 1990 y el 2000, uno pensaría que dado el número de ellos, y el tamaño y el alcance de ellos que eran, por supuesto, cosas que esperaríamos que se detectaran y eso es lo que resultó en el aumento de la regulación. Cuando pensamos en este aumento de la regulación, especialmente en lo que respecta a las firmas de contadores públicos o las firmas de contabilidad que están haciendo la auditoría, queremos tener en cuenta las responsabilidades involucradas en incluir quién fue responsable de los estados financieros. Recuerde que la gerencia es la principal responsable de mantener un control interno efectivo y de garantizar la imparcialidad de los estados financieros. Así que siempre queremos mantener estas dos cosas involucradas. Tenemos las corporaciones, las grandes corporaciones que son controladas por los gerentes, son dirigidas por los gerentes que son votados por, ya sabes, los contratados por la junta directiva que son votados por los propietarios o los accionistas. Y luego tenemos a las firmas de CPA contratadas por la empresa, en esencia, pero supuestamente independientes o deberían ser independientes en carácter a través de las regulaciones separadas que tienen, que son responsables de revisar si la gerencia ha mantenido los controles internos adecuados o una opinión dada sobre los controles internos. Así como la equidad de los estados financieros. Así que tienes estos dos aspectos básicos, dos lados diferentes que siempre tenemos que tener en cuenta con respecto al proceso de auditoría y la regulación del mismo. Ahora, una de las principales preocupaciones con estos grandes escándalos que ocurren es cuando la administración en sí misma ya no es confiable, y esto no es así. Uno pensaría que la mayoría de las veces la administración es bastante confiable, porque si se trata de una gran empresa, tienen que ser algo transparentes dentro de sus operaciones. Y a menudo quieren ser demasiado transparentes. Pero si se encuentra en una situación en la que la alta dirección de una empresa que cotiza en bolsa busca ser fraudulenta, busca engañar en ese caso, se vuelve un poco más difícil, en algunos casos, dependiendo del tipo de fraude a detectar. Porque los controles internos que se establecen, los controles y equilibrios que se van a poner en marcha, no suelen aplicarse o pueden ser subvertidos o sorteados con respecto a la alta dirección. Entonces, el control interno, en otras palabras, a menudo separa las funciones quien está a cargo de qué, pero la persona que está a cargo de separar las funciones es la gerencia de alto nivel. Entonces, si el fraude está ocurriendo en la alta gerencia como sucedió con algunos de estos casos, entonces los controles internos en sí mismos son un poco más problemáticos. Es posible que no capten el problema que es, por supuesto, uno de los problemas existentes, y esa es una de las cosas que preocupan, o una de las preocupaciones que se están pensando actualmente y en las que se está pensando con respecto a estas regulaciones, es lo que sucede cuando el problema está dentro de la alta gerencia. ¡Gracias! ¡Gracias!